Aunque la propuesta pública de parte del COSEB no fue tomada en cuenta en la mesa de negociación del salario mínimo, los empresarios aseguran que acatarán el acuerdo en un acto de cumplimiento de ley. El beneficio al trabajador hubiera sido mucho mayor si se hubiera inversado y si hubiera subido a 180.000 córdobas, entonces hubiera beneficiado más a los trabajadores. O sea, nosotros estamos hablando de que hay que defender al trabajador en este tema porque el poder adquisitivo lo ha perdido y al final de cuentas lo que queremos nosotros es que el trabajador tenga ese poder adquisitivo para que haya más consumo. Entonces, si ellos hubieran subido los 180.000, hoy tuvieran unos trabajadores en Zona Franca y en diferentes sectores, que tuvieran excepción del IR, hubieran tenido más plata, hubieran tenido mayor dinero para consumo, dígase víveres, dígase lo que tenga que hacer, pero esto le hubiera ayudado a ayudar a aliviar a tres sectores que están siendo los más golpeados, que son turismo, que son el sector comercio y el sector construcción y desarrollo. Entonces, lo que estamos tratando de decir nosotros es que hubiera habido mayor beneficio al trabajador si ellos hubieran, el gobierno y los sindicatos hubieran ayudado a que se diera este tema en vez de un aumento salarial. Pero, por supuesto, nosotros vamos a acatar las decisiones y las órdenes que se tomó como ministerio de trabajo y como sindicato, ¿verdad? Porque es un acuerdo de partito, no un acuerdo tripartito. Hill insiste en que se deben tomar cartas en el asunto para devolver al país la estabilidad y crecimiento económico y esto pasa por resolver la crisis sociopolítica que se viene arrastrando desde el 2018. Siempre hemos sido enfáticos, el acuerdo del 27 de marzo y el 29 de marzo son fundamentales, ¿verdad? Es la liberación de los precios políticos, los derechos ciudadanos, recuperar nuestros derechos ciudadanos, manifestarnos, pronunciarnos, o sea, hay un sinnúmero de temas, ¿verdad? Que es el 29 de marzo, pero también ahí hay un tema fundamental en esa, porque nosotros insistimos mucho y no está también del 29 de marzo, porque ahí está el tema de la seguridad jurídica. O bien sabés que hay un sinnúmero de empresarios que han sido intervenidos, por un lado. Por el otro lado, hasta el día de hoy siguen 27 productores con casi 4.721 manzanas tomadas, incluyendo mi familia. O sea, yo fui interpelido, mandaron, metieron gente en mi finca, puse al gobierno, entraron en mi finca y entraron en las fincas de mi familia, ¿verdad? Entonces hoy prácticamente tenés ese problema, que es un mensaje negativo hacia afuera, para poder atraer inversión, no solo nacional, pero sino también internacional. Marcos Medina, Noticias 12.